Música Mi nombre es Martanely López, vivo en el barrio San Blas hace 32 años. En esta casa llevo 20 años, acá en este momento vivo con mi esposo, mi hija en este momento está pasando la obtenida del bebé. Para mí y para mi esposo esta casa significa todo, porque luchamos prácticamente con las uñas cuando la hicimos. Nosotros compramos una loma y esa loma no se le veía ni pie ni cabeza, pero con el esfuerzo de los dos ya nos dedicamos a trabajar y a ir la construyendo poco a poco. La verdad fue un trabajo muy arduo desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, levantando los muros. Y ya luego mi cuñado nos comenzó a construir y ya nos hizo la casita. Música Mis hijos crecieron acá, se hicieron muchachos de bien acá en el mismo barrio y nos sentimos orgullosos de ellos. Música La casa antes la teníamos una parte revocada, otra sin revocar, del piso lo teníamos en cemento normal. Era una casa muy sencilla. Música El proyecto de Isbime yo ya lo conocí hace como dos años. La señora de la esquina había salido favorecida. Y yo, apúntate, pues ¿quién quita? Y yo, pues sí. Pues yo me inscribí, pero para mi sorpresa no me demoré nada. Cuando me llamaron del INVIME, yo no lo podía creer. Y yo les decía, no, yo no lo creo, es que yo no lo puedo creer. Pues ¿cómo se les ocurre que yo salí favorecida por el INVIME? No, yo no puedo creer, esto es un milagro, esto es un milagro. Yo no lo puedo creer. Inmediatamente cogí el teléfono, llamé a mis hijos, llamé a mi esposo, llamé a mi familia. Salí favorecida con la casa y me van a arreglar la casa. Mi mayor sueño era tenerla organizada, que pudieran venir mis hijos, mis nietos, tener una mejor calidad de vida, que pudieran entrar a una casa agradable. Cuando ya habíamos salido favorecidos con el INVIME, vino el ingeniero. Entonces el muchacho me decía, doña Marta, ¿y le hacemos esto? Y yo, no, eso no, le hacemos esto. No, esto sí. Y cambiamos, tomamos las decisiones entre ellos y nosotros. Después de Dios ellos, porque ellos tomaron mi casa como la de ellos. Todo, todo, todo el tiempo me trabajaron con amor, llegaban muy temprano. Todos, todos ellos se apoderaron de mi casa. A la casa me le hicieron los siguientes arreglos. Me le pusieron las puertas, el piso, la revocaron, la pintaron, me hicieron una cocina nueva. La verdad es que me la dejaron nueva. Mi esposo fue feliz con la casa, porque al final la luchamos desde el comienzo los dos, la sufrimos los dos, sufrimos mucho a la celda, pero ya que la tenemos así, él llega feliz a su casa. Y ahora que tenemos el nieto, pues mucho más. Mi hija tuvo un bebé recientemente. Entonces, como ya la casa estaba como más bonita, más agradable, la trajimos para acá, para la casa, para ayudarla a cuidar, para, como ella a la final es primeriza, para enseñarle pues cosas que todavía son muy novatas para ella. Pero entonces se lo ayudó a bañar, se lo ayudó a organizar, se lo ayudó a cambiar. No, estamos felices con el nieto, felices. A mí me encanta la manualidad. Me gusta abordar, de hecho le hicimos todo al bebé que nos llegó. Yo, de hecho, trabajo para una empresa de manualidad. Cuando hay trabajito nos mandan, nos mandan el trabajo acá a la casa. Yo se lo reparto a cuatro o cinco personas conocidas cuando tenemos. Estamos muy agradecidos con el INVIME por la reforma que nos hicieron. Nos hicieron de la casa nuestra como si hubiera de ellos. La acogieron de una manera que le dedicaron un amor impresionante. Entonces, gracias a Dios y al INVIME nos hicieron una casa muy linda. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños porque aquí luchamos desde el principio. Vimos crecer nuestros hijos, los hicimos gente de bien. Y también aquí fue donde siempre han estado, donde van a llegar y llegarán siempre. Y mis nietos y la familia cuando se va acrecentando siempre van a llegar a su casa. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.